Dígalo, crisis económica mundial, corrupción, bachaqueo, especulación, vivismo, guerra económica, nada. Nadie dijo que sería fácil. Pero esto es solo un momento, y además tienes tus planes a futuro. Está claro que esto no va a ser toda la vida. Has construido media ciudad. Y después de esta chamba terminas tu casa, dígalo. Estás tu jeba, tu chambo, tu familia, pues. Estás terminando tu carrera. Ya tienes la experiencia y el conocimiento. Todavía tienes mucho que dar. Un camino largo que transita. Estás en tu territorio. ¿Qué pasó, pues? No me veas así. Me cambia esa cara. Que aquí nadie arruga.